Bueno, este todavía es el lado colombiano del puente Francisco de Palo a Santander que comunica con la ciudad de Ureña. A más o menos unos 100 metros se encuentra la Guardia Nacional Venezolana que quemó tres camiones con ayuda humanitaria. Ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de manifestantes, gases lacrimógenos que se han estudiado, personas tratando de entrar a la ayuda humanitaria, pero el régimen de Nicolás Maduro y obviamente su Guardia Nacional tratando y evitando de que esta ayuda humanitaria de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia, de Chile no pueda entrar a territorio venezolano como él lo prometió. Bueno, nosotros, como pueden darse cuenta, todo lo que sucede en este lugar naturalmente seguiremos informando. Soy Rafael. Gracias.